¿Y cómo te fue? Fatal, así que ni me preguntes. ¿Sabes qué? El imbécil de Jerónimo no es rico como yo pensaba. El departamento donde él se cambió es de su amigo y aparte nos cae de mal tercio y me cayó en el hígado. Y te dejó picada. Es un imbécil, pero no se me va a escapar, Celeste. Así que yo no sé cómo le voy a hacer, pero mañana durante la fiesta me va a tener que cumplir. ¡Diego! ¿Qué onda? Hola. Justo en ti estaba pensando. Ah, sí. Dime, ¿qué tan ardido te quedaste con lo que te hizo mi hermanita? Sin comentario, Roberta. Eso de cambiarte así de rápido por otro debe de doler, ¿no? Dime, ¿a poco no te gustaría darle una lección? ¡Ah! ¡Roberta! Mira, te compré un vestido para mañana. ¿Y eso? Ah, quiero que en la fiesta de Matías Luzcas sea espectacular. Ay, mamá, no manches. Esto está muy aseñorado. De veras, Roberta. Nunca hay manera de complacerte. ¿Lo puedo cambiar? Sí, está bien. Pero pruébatelo primero. ¿Qué entiende, hijita? Quiero que mañana seas la más bonita de la fiesta, ¿está claro? Sí, mamá. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Ya está arreglada la sorpresa que les voy a dar a Renata y a Matías. Será inolvidable. Ay, cuéntame. Ándale, cuéntame. No, también te quiero sorprender a ti. Está bien, me lo pruebo. Toma. Estos no son los manteles que yo pedí. Está bien, señora, no se preocupe. Ahorita se los cambian. Adi, ¿pero ya? Hola, mamá. Voy a ir al hospital un ratito. Es que paran a la mamá de la niquera estar con ella. ¿Y no crees que deberías de estar aquí preparando la fiesta de tu noviecito? Pero yo les dije que quería organizarla nada más que Roberta y tú insistieron en hacerlo. Eso no significa que tengas que desentenderte por completo de la fiesta. Es increíble que tomes esa actitud. Cuando deberías de ser tú la más interesada en que todo esto salga bien. A ver. De verdad, mamá, no quiero discutir. Es que mira, si me quedo, dices que quiero llamar la atención, que me quiero lucir. Y si me voy, que no tengo intereses en la fiesta, entonces... ¿Cómo te doy gusto? Dime. Por desgracia, tendrías que volver a nacer para darme gusto. Pero mamá dice el dicho. Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Anoche Renata va a acaparar la atención de todos. Pero no como lo hace siempre, sino de una manera muy diferente. Yo no sé qué planeaste, pero ten mucho cuidado. Yo no quiero que vayas a salir perjudicada, ¿eh? Mi interés es que Matías y Renata empiecen a tener problemas para separarlos, pero eso es todo. Ay, mamá, no te preocupes. No voy a salir embarrada. Al contrario. Será la primera vez que un galán mío quede completamente decepcionado de ella. En lugar de estar pensando en galán, es que puedan o no fijarse en Renata, deberías aprovechar para quedarte en su lugar. ¿Cómo que en su lugar? Sí. Aprovecha para ocupar el mismo lugar que ella tiene en la vida de Gonzalo y ahora en Matías. Eso sería actuar con inteligencia, mi hijita, mi hijita. O sea, ¿estás insinuando que aproveche la situación para ganarle a Matías? Pues claro. Ay, mamá, a mí no me gusta Matías. Me da flojera. A veces uno tiene que elegir y sacrificar ciertas cosas para tener otras. Nada más piensa en la satisfacción que te daría que Matías dejara a Renata por ti. Bueno, eso sí me gustaría para que Renata sienta lo que yo he sentido tantas veces. Pues tal vez esta sea tu oportunidad, hijita. Demostrarías ante todos que tú eres mejor que ella. Cuidado ahí, muchachos, con esas cosas. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí que están echando la casa por la ventana. Te prometimos darle a tu hijo la mejor fiesta y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad, mami? Así es. Ay, Robertita, no ha parado. Ha supervisado personalmente cada detalle. Princesa, muchísimas gracias. ¿Y Renata dónde anda? Ay, Renata. Fue a ver a una amiga. Yo quería que le ayudara un poco a Roberta, pero parece que ella no tiene el mismo interés en la fiesta que nosotras. ¿Y eso que se trata de un festejo en honor a su novio? Roberta. Gracias, Roberta. Te juro que ya me muero porque llegue la hora de la fiesta. ¿Para ver la cara de Renata con la sorpresita que le vas a dar? Esa la voy a disfrutar muchísimo. Pero mi prisa es porque ya quiero saber qué tan imaginativo es Jerónimo. Con eso es que me va a dar una sorpresita. No debiste hablarle después de lo que te hizo en el departamento. Pues sí, pero ya lo hice y no me arrepiento. El pretexto que le di fue perfecto. Aparte ahora sí que sí le intereso. Está apenado y hasta va a ir a la fiesta. ¿Qué onda, Roberta? ¿Ya estás lista para el show de la noche? Yo sí. ¿Tú cómo vas? Ya, está todo arreglado. Ay, pero cuénteme. ¿Qué van a hacer? Soy muy supersticioso, así que no puedo decirte nada. Pero te aseguro que será inolvidable. ¿Para bien o para mal? Depende. Pero les aseguro que después de esta noche, Renata jamás me podrá olvidar. Claro. Ay, cuñiz, cuñiz. De verdad que eres bien cursi, ¿eh? Me dijo Gonzalo que vas a hacer labor social en el centro de la tal Regina. Se llama, ¿no? Me pidió que hiciera lo mismo, pero la verdad yo prefiero que cada una tenga sus espacios. Sí, es lo más sano, ¿no? El centro de Regina está lleno de buena vibra y tú podrías contaminar. Oye, ¿y esa tal Regina buscó el apoyo de la empresa o cómo salió todo ese asunto? Yo la elegí. Su centro y su labor me dejaron impresionada. Y convencí a Gonzalo de apoyar esa causa. Ah, así que fuiste tú quien los contactó. Y no ella quien contactó a la familia Monterrubio. ¿Te molesta? ¿A mí? Ay, no. Ay, no, para nada. No, no. Oye, ¿y qué más sabes de su vida? Aparte de ese gran sufrimiento de haber perdido a su hija. No la perdió. Se la robaron, que es distinto. Y no, no sé nada de su vida, pero ya lo sabré. Tengo el presentimiento que Regina, Inés, la otra fundadora, y yo nos volveremos muy buenas amigas. Pero si ustedes no tienen nada en común, aparentemente, pero estoy segura que con Regina tengo más en común que contigo. Una mujer como ella es la que debí presentarle a Gonzalo cuando se divorció de Melisa. No una revista como tú. Ni se te ocurra pensar en esa estúpida para Gonzalo. Porque no sabes de lo que soy capaz. Gracias.